Ahora, estuviste haciendo un show de televisión también que se transmitía por América TV. Sí, sin máscaras. ¿Qué pasó? Desapareciste. Ay, no. Más nunca te vi. ¿Y qué pasó? No, lo que pasó fue que... Te votaron, te fuiste, el novio te dijo que no te quería ir. Algo, cuéntame. No, mira, en cierto modo eso me puso un poco triste, por así decirlo, porque este programa me dio una oportunidad muy importante. Claro. Yo siempre he querido ser TV host. Y yo soy así fresca y dije, quiero serlo y lo empiezo a intentar. Oye, pero es que tienes condiciones para hacerlo. Gracias. En serio, te lo creo. Si lo dices tú, yo creo que uno de los más grandes honores. Gracias. No, en serio, de verdad que sí. Tienes el carisma, tienes el ángel, tienes el desenfado, tienes la desenvoltura. Bueno, tienes a este también, al novio. Pero tienes todo eso y tú eres capaz. Yo soy uno de los que aboga porque tú debes tener tu propio show en las redes sociales. Tú me dijiste que era mi padrino. Aquí lo voy a comprometer públicamente. No, en serio, en serio. Yo le voy a decir algo. Para mí, tú eres, no decir, el más grande conductor de televisión que ha salido de Cuba. El más alto. No, no, no. El más alto. No, no, no. Grande algún día, el más alto. No, no, no. Y que tú me digas eso, lo agradezco tantísimo porque, bueno, yo le voy al frente siempre a mi intuición, a mis deseos, a lo que quiero ser. Y estaba hablando de eso hace unos días con mi pareja, de hecho, y yo hablamos la otra vez. No tengo escuela de actuación. Dije, quiero ser actriz. Punto. Lo voy a hacer porque me siento que me nace y me gusta. Yo no estudié comunicación. Ya sé, hablamos de eso. Yo estudié actuación, no comunicación, que son dos cosas distintas. Primero tuve la oportunidad de que me enseñara Cari Bernal un año, haciendo las entrevistas en la calle, en Juntos pero no Revueltos, cosa que agradezco demasiado. Y luego me dio sin máscara la oportunidad de ser presentadora oficial y dije, guau, no lo puedo creer, siempre viéndolo claro como un plano más de aprendizaje, porque obviamente es algo nuevo y yo de fresco, ¿no? Te voy a chimponsear lo que pasó. Dispárame. Oye, aquí tú me estás, están los chismes, chismes. No, no, disparame porque la gente me pregunta que porque ella no está en televisión, que porque nada más aparece en el show a las nueve y no te dejan hablar y no me da la gana, te tengo que preguntar. Bueno, lo primero es que me dio un poco de tristeza porque obviamente ya te digo, era una cosa muy bonita para mí. El problema es que hubieron problemas internos entre la producción y demás y llegó un momento en que, bueno, el show por poco se detiene, ya vi que no se detuvo, gracias a Dios, y casi no se puede continuar por temas de presupuesto y demás y obviamente somos una familia y yo empecé en el show desde que empezó en América TV el primer día y entre todos nos sacrificamos y levantamos el show, pero hay momentos en los que ya uno tiene que decir pues, señores, yo tengo que comer. Hombre, claro, por supuesto. Y entonces, no, yo me retiré, la verdad. O sea, ¿lo estabas haciendo gratis? No, debía hacerlo en ese momento por sus problemas internos. Para empezar, o sea, ¿empezaste no cobrando nada? No, 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 empecé, no, sí me pagaron. Ah, ya, ok, ok. No, no, no. Ahora hubo una situación, antes de esta situación, es verdad que entre todos siempre apoyábamos cuando habían los problemas, éramos una gran familia. Hace muy bien, así como es. La verdad, yo no me estaba sintiendo cómoda, yo soy una persona de energías y a veces yo siento que es mejor cerrar un ciclo a tiempo. Claro. Y en ese momento, pues, fue la decisión que tomé. Ok, está bien. Lo he decidido retirarme. ¿Las has lamentado? No, no lo he lamentado. Creo que me llevé a todos de amigos. Qué bueno. Los adoro, los amo y pueden, saben que en la vida real pueden contar conmigo, como siempre lo digo, pero creo que es hora de profesionalmente seguir. Y yo dije, bueno, ahora siento que esta es la decisión que voy a tomar y me quedé en mi casa acá.